¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Hugo Ramos y esto es Capital Celeste con toda la información de Cruz Azul. Cruz Azul ha enviado una oferta formal por Carlos Rotondi, delantero argentino del equipo de Defensa y Justicia de aquel país. Se trata de una petición especial de Diego Aguirre, nuevo entrenador de la máquina. Aunque ahora mismo no se puede hablar mucho de la negociación, está casi a nada de cerrarse. Se puede asegurar que la oferta que hizo Cruz Azul por Diego Rotondi es por 4 millones de dólares, mientras que Defensa y Justicia valora al delantero en 5 millones. Habrá que esperar si en los próximos días puede cerrarse el primer fichaje de la máquina cementera de Cruz Azul de cara al siguiente torneo. Hasta aquí toda la información de Cruz Azul. No olviden suscribirse y darle like a El Capitalino. Mi nombre es Hugo Ramos. Hasta la próxima.